Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal de Stalking 1 en Call of Duty World War 2 Para establecer el modo de zombies, el nazi zombies Y bueno pues vamos a empezar con ello, prevé todo el prólogo Y ya más adelante os iré trayendo el resto de las misiones Y bueno, intentando sobrevivir como se pueda Me alegro de veros Cuánto hemos vivido juntos Verte escape, el escondite del Fier Quizá tu momento cumbre, Capitán Jefferson Todo lo que sea bajarle los humos a un nazi es un momento cumbre Además habían colgado un Vermeer junto a un Buckingham Los dos son holandeses Pero de diferentes siglos Olivia, por tu trabajo en Neuswanstein Hallamos más de 6.000 obras robadas de diferentes colecciones en Francia Los nazis nos quitaron demasiadas cosas Esas obras son del pueblo Y no olvidemos la mina de sal de Merkel Sí, sí, sé lo que hice, ahora te lo cumplí Antes de jugarme el cuello por vuestra pasta, prefiero irme a hacer ganas No vale la pena Tomo nota, lo que nos lleva a Mittenberg y esta operación ¿Doctora Fisher? Hace 10 días recibimos un expediente Materiales de contrabando de un joven científico austríaco que se está planteando desertar En él nos revela la ubicación de un búnker secreto Donde Straub y el coronel Richter han reunido Peculiares artefactos Sea lo que sea, lo están usando para realizar experimentos No tienes ni idea de qué se trata, ¿verdad? Vuestra misión es tomar la reliquia Todo lo demás es información clasificada ¿Es cosa mía o parece que llegamos tarde a la fiesta? No me apunté para esta mierda Nosotros tampoco Pero aquí estamos Vosotros tenéis una misión y yo tengo la vida Rescatar al científico que se jugó la vida para darnos esta información Klaus Fisher Mi hermano Lo mío son las antigüedades No rescatar gente Suerte ¿Qué ha sido? Dije que era una mierda Pero está nos avisó Vaya fumada No sé, pero no era alguien muy amigable Move, move, move Venga, nos piramos, piramos Que puede entrar de nuevo dentro Se ha estado en un vagón de tren Ok, ok Vale, pues nos piramos Solo podemos salir por aquí Nada No nos dejan elegir salir entre el fuego Y demás Bueno, ¿qué vamos a hacer? Venga, bueno, no se da niebla Así que tampoco Esto huele a zombis ¿Y este? ¡Toma ya! Ok, vale, no me vas a andar así, tío, esto parece un juego de miedo No fuite, ¿sabes? O sea, no ¿Qué hay ahí? Vale, aquí tenemos una pared Ahí hay un... A por él, tío, a por él, este pilla, este pilla ¡Ay, hijo de puta! ¿Será mamón? Y... ¡Toma, manta boca! ¡Ulo! Un momento, ¿tenía dos cabezas? Ah, no, en el hombro Joder, es cebollón Joder con la palita, ¿eh? A madre... A ver, cuaderno, sí Vaya con la señal, ¿no? Venga Ok, ok, sí, caserío Por aquí, de caserío No te fastidia ¿Qué pasa, pequeños mamoncetes? ¿Eh? 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 ¿A qué no saltas? Bueno, da igual, no vamos a intentarlo Voy a poner mi puerta aquí Aquí ¡Qué asquito, tío! ¡A salí de la cabeza! ¡Y pama! ¡Uf, mierda! Cuidado que se acerca, cuidado que se acerca ¡Dame la pala, dame la pala! Ok, ok ¡Y a ti! ¡Eh! ¡Pam! ¿Qué? Tío, la has conchado la boca, tío ¡Eh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, palote! Quiero pala Eso Ahora Ok Mierda, ahora empezamos con leadas ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Vuela ¿Alguien? ¡Hostia! ¡Viva, viva, viva! ¡Chu, chu, chu! ¡Eh, tú! Ok Ya está ¡Eh, eh, eh! ¡Pum! ¿Aquí no había alguien más? Sí Toma ¿Esto? ¡Eh! Es que digo pasos, tío Es un mal rollo que te cagas A ver Efectos míos A ver Autoreparación ¡Hostia! Quita, quita Quita, quita Quita Reanimación automática Ok ¡Coño! ¿Y este? ¡Mierda! Pero más o menos otra vez, ¿eh? Esto que hace Blindaje Tío, por la mierda Blindaje, chaval Toma Pesado ¡Eh! Toma tu cabeza como balón, chaval Se ha marcado un chocapic Que lo flipas ¿Nadie más? No hay más zombies ¡Mierda! Sí ¡Uh! Oh, ok, ok O sea, vamos a ir de oleada en oleada Vale, munición De momento creo que tengo suficiente Vamos a pillar esto Vamos a chetarnos con todo lo que podemos, tío ¡Toma! ¡Ah, ok! Ahí abajo se van sumando O sea Puedo tener hasta cuatro ¡Eh! 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 ¡No! ¡Tu cabeza! Ah, si me gusta Que ya no está ¿Dónde están, tío? No me mola, ¿eh? Este ruedito feo Toma cabeza ¡Tu cabeza! Ahí ¡Banzai! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Tío, este ruedito me mola Parece que hay un tío enorme ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Uh! ¡No, ch! ¡Nachis! ¡Son bisnachis! ¡Joder, marido! ¡Nunca muerde, joder! ¡Toma! Esa cabeza ya no está ¡Uh! A ver Descargas por munición Ok, ok Vale, sí Que puedo activar con la V Para tener munición infinita Temporalmente Oye, ¿qué estamos? Vamos a ir chutándonos más Ah, no me deja cargar más ¡Eh! ¡Tú qué haces aquí! ¡Che! ¡Vuela! Tu cabeza, tío ¡Ah! Ya tengo suficientes para escapar Ok, nos pillamos ¡Eh! ¡Hostia! ¡Hijo de fruta! ¡Ah, mierda! Antes que empiece el siguiente ¡Adiós! Hasta luego, Lucas Munición, venga ya puestos Y nos pillamos ¡Abre, abre la puerta! ¡Abre la puerta, joder! ¡Mierda! ¡Mierda lo he gastado por culpa de munición! ¡Cagada, tío! ¡Cagada, tío! ¿Por qué cojo para munición? ¡Mierda! Subiendo niveles ¡Bene! Ok, me queda poquito Con 100 descargas más Podemos pirarnos ¡Ya está, ya está! ¡Ya está! ¡Suficientes descargas! ¿Dónde me va? ¿Dónde que va? ¿Dónde voy yo? ¡No, mierda, 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 hermano! ¡No, tete! Aquí estamos Vamos a aguantar la oleada ¡Venga! ¡Joder! Esa cabeza fea Esa cabeza fea Esa cabeza fea ¡Joder, tío! ¿Cuántas son? ¡No, mierda, 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 mierda! ¡No, no, no, no! ¡No, no, tu cabeza! ¡Ahí! ¡No, no! ¡Eh, tú, 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 tú! ¡No corra tanto! ¡Ella está oleada! Ahora sí, nos pillamos ¡Mierda, munición! Que le den la munición ¡Uy, espera! ¿Podría pillar? ¿Cuánto pie? ¡Venga, he puesto dos! ¡Venga! Aquí está, sí que podemos Y nos pillamos Vale, ¿y por dónde? ¡El pueblo está delante! ¡Eh! ¡Chist! Madre mía, tenemos que encontrar al hermanito ahora ¡Flipalo! Pues vaya con el prólogo, madre mía No sé, es una forma de entrenarse antes de empezar a saco contra los zombies O mejor dicho, zombies nazis Así que bueno chicos Si os mola que suba los zombies nazis Pónemelo abajo en los comentarios Ahí con su buen like caso Y como siempre, espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos en el próximo ¡Chau, chau!